¿Qué es la puerta de San Lázaro? ¿Qué es la puerta de San Lázaro? Casa de campaña. En cada una de las nueve puertas de San Lázaro hay por lo menos menos de 50 integrantes de la Coordinadora Nacional, que son quienes están evitando que los diputados sesionen. Ya se cerraron las puertas, aún siguen empleados en el interior de San Lázaro. Usted puede ver, es en las afueras. A las 9.30 de la mañana, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, anunció que se suspendía la sesión de comisiones unidas de la Comisión de Puntos Constitucionales y la de Educación para dictaminar la reforma educativa, el dictamen que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 13 de diciembre. La semana pasada, durante el miércoles y jueves, día en que se iba también a sesionar para dictaminar esta iniciativa de reforma, los integrantes de la CENTE bloquearon por primera vez la Cámara de Diputados en lo que va de este periodo ordinario de sesiones que arrancó ahora en febrero, para evitar que se dictaminara. Lo que ellos están diciendo es que sigue siendo una reforma educativa punitiva y no están de acuerdo con ella. También, por parte de las bancadas, únicamente el Partido del Trabajo es el que no está de acuerdo con el dictamen. El resto de los legisladores está de acuerdo, el resto de las bancadas. Este día, la fracción de Acción Nacional decidió no acudir a San Lázaro luego de que se bloquearon las entradas y Juan Carlos Romero Hicks emitió a través de sus redes sociales un comunicado donde dice que un pequeño grupo tiene de rehén a la Cámara de Diputados y no existen las condiciones para poder realizar una sesión. Por su parte, el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, emitió también a través de sus redes sociales un comunicado donde dice que se suspende la sesión programada para las 11 de la mañana del día de hoy y se está convocando para el día jueves a la misma hora, a las 11 de la mañana. Se esperaba que hoy se dictaminara la reforma educativa, la iniciativa enviada por el presidente de la República. Esto no fue posible. También se planteó en algún momento, me están informando aquí mis compañeras de las reporteras que el informe que se tiene por parte del resguardo de la Cámara de Diputados es que había poco más de mil integrantes, mil miembros personal, trabajadores de la Cámara de Diputados al interior que fueron los que salieron y que usted pudo observar. Y no todos los mil, evidentemente, no todos lograron salir. Otros todavía se encuentran al interior de San Lázaro. Por otra parte, el presidente de la mesa directiva va a emitir un comunicado más tarde, Porfirio Muñoz Ledo, donde hasta el adelanto que podemos tener es que él dice que por las condiciones no se puede sesionar y que la única manera de que los diputados puedan ingresar a la Cámara de Diputados sería a través de la realización de un operativo de seguridad, lo cual tendría consecuencias impredecibles, por lo tanto, no se recurrirá a ello. También otro señalamiento que estará haciendo Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la mesa directiva, es que el hecho de que los integrantes de la CENTE no quieran que se vote esta... o que se impida la votación de este dictamen y posterior aprobación en el Pleno, estaría significando que las cosas se quedaran como hasta hoy. Es decir, que siga vigente la reforma de Enrique Peña Nieto, que esa sí es punitiva, y entonces estaría manteniendo ese estatus y no habría ningún cambio. Eso es lo que más tarde estará emitiendo en un comunicado oficial Porfirio Muñoz Ledo, eso es lo que tuvimos acceso. Y bueno, vamos a dejar esta transmisión por unos minutos, y en caso de que haya nuevos cambios, estaremos comunicando. Se espera que a las 11 de la mañana en la Secretaría de Educación Pública, los líderes de la CENTE, más el presidente de la mesa directiva, pueda entablar un diálogo y se pueda llegar a un acuerdo para poder reiniciar los trabajos en San Lázaro. Usted puede ver este camión que está aquí, este está desde las 7 de la mañana, que están bloqueando. Estamos en la puerta número 8, que es donde ingresan gran parte de los diputados. Como usted puede ver, la mayoría de los que estamos aquí afuera somos empleados de los medios de comunicación, y otros tantos son empleados del área de comunicación social. Y nada más este pequeño grupo que no llega ni a los 50, y tiene estas dos pequeñísimas carpas, son los que están impidiendo. Usted lo va a ver ahorita, esta es la segunda carpa, y nada más este grupo, estos que están aquí, son quienes están impidiendo. En el resto de los accesos se pusieron candados, esta es la única puerta que se encuentra abierta. Dejamos esta transmisión. Soy Jesús Acervantes, de la revista Proceso. Muy buenos días. Gracias. Gracias.